En DECALF llegamos a cada rincón del país para brindarle a nuestros agricultores las herramientas para producir con la mejor calidad. El objetivo más que nada del evento es reunir a un grupo pequeño de productores o cuentas claves y comenzar con nuestra pretemporada de ventas. Siempre tratamos de demostrarle a nuestros agricultores el tema de rendimientos que se dieron en la temporada pasada para que ellos vayan fortaleciendo su confianza hacia la marca y hacia cada uno de nuestros híbridos que tenemos en el portafolio. A mí el 60 y el 18 me parece muy bueno. Este año voy a sembrar como 20 hectáreas. Yo lo vi muy bueno el año pasado porque fue buenos rendimientos y aparte pues no teníamos hongos ni tizón contra ellos. Tratamos de sacar también algunas experiencias que han tenido los productores y nosotros también aportarles algo que traemos como marca diferenciada. Cómo poder hacer un buen cultivo, cómo poder cuidar tu cultivo, cómo poder obtener buenos rendimientos al final de temporada. Y que ellos puedan alcanzar unos buenos descuentos por ser los primeros que puedan comprar en los primeros meses de febrero, marzo, abril. Y esto les impacta un poquito más en el ahorro de su bolsillo. Paso a paso con ellos para seguirles brindando lo mejor y así sigan alimentando a México. Gracias. 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 Gracias.